Música 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 Al pintar la madrugada Al puerto le dije adiós Mi alma se acongojó Al darte mi despedida En el quedó mi vida Y todas mis esperanzas Mi montado y mi amada Que nunca he de ver Hoy salgo a padecer A rodar mundos extraños Por culpa de un desengaño Que me diera una mujer Es así que fue mi amor Mi esperanza en esta vida La flor de la alma mía Que ha perdido su fulgón Música Mi corazón destrozado Hoy te da mi despedida Por culpa de usted querida Al puerto le dije adiós Mi condición de varón De estancia en estancia De estancia en estancia Agregado de peón Por jugarte con dos cargas Hoy salgo a padecer A rodar mundos extraños Por culpa de un desengaño Por culpa de un desengaño Que me diera una mujer Ella sí que fue mi amor Mi esperanza en esta vida La flor de la alma mía Que ha perdido su fulgón La flor de la alma mía A rodar mundos extraños A rodar mundos extraños En la flor de la alma mía La flor de la alma mía La flor de la alma mía Chamarrita, chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de la costa, bellos paisajes queridos Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino Feliz voy rumbo pa'l rancho, cruzando montes floridos Seguro estará mi amor, esperando a nuestro nido Que linda es la chamarrita, música de mi entre ríos Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Chamarrita, chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de la costa, bellos paisajes queridos Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino Feliz voy rumbo pa'l rancho, cruzando montes floridos Seguro estará mi amor, esperando a nuestro nido Que linda es la chamarrita, música de mi entre ríos Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Mucho que se da surollita, nunca se type 2 Con amor y chamarrita, desde ríos Que linda es la chamarrita, cuando iba amar y chamarritaa También se esm persuasua independence en tusою Los dos dos se amarritas, todo el año feliz vivo Escenario improvisado con músicos de la zona Pista cercada de lona con farola querosén Qué lindo fue el tiempo aquel bailantas que ya no vuelven Los recuerdos me devuelven aquellos gratos momentos Cuando con el suave viento de las frescas madrugadas Al paso de la laguna de un galopito llegaba Música 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 Ha muerto el viejo aguará La costa de luto está Y el juizlerito que fue Y Tarrero del Junca Sabe su río que se va y no vuelve Sabe lo triste que está el alto verde Sabe que baja llorando y llorando el cámaro tal Sabe su río que se va y no vuelve Sabe lo triste que está el alto verde Sabe lo triste que está el alto verde Sabe que baja llorando y llorando el cámaro tal Canoita canoita de timbo Compañera de curtido pescador Ya no sale cuando el río está increpado Ya no te canta tu canto Canoita canoita de timbo Compañera de curtido pescador Ya no sale cuando el río está increpado Ya no te canta tu canto Murió en el atardecer Cerca del colastiné Allí el invierno al pasar Fondió su frío mortal Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas No le dio tiempo de entrar a la playa Y aunque lo vieron remando y remando se fue la guará Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas No le dio tiempo de entrar a la playa Y aunque lo vieron remando y remando se fue la guará Canoita canoita de timbo Compañera de curtido pescador Ya no sale cuando el río está increpado Ya no te canta tu canto Canoita canoita de timbo Compañera de curtido pescador Ya no sale cuando el río está increpado Ya no te canta tu canto Canoita canoita de timbo Compañera de curtido pescador Ya no sale cuando el río está increpado Ya no te canta tu canto Canoita canoita de timbo Compañera de curtido pescador Compañera de curtido pescador Con la barba Compañera de curtido pescador Música 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 Recordando cosas pasadas Encontré guardando un pañuelo Compañero del desconsuelo De lágrimas derramadas Ese pañuelo que me diste Estaba muy bien perfumado Deliciosamente bordado Que siempre conservaré Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores bellas fue aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo estás de dolor Música Música Hoy solo me queda nostalgia Música De aquel cariño ambicionado Música Y ese pañuelito bordado Que siempre besé con ansia Música Por eso es que lo he conservado Música Música Eternamente en mi existencia Música 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 Oh, que significa la esencia De lo que nunca murió Si fuera aquel pañuelo a contar Las alegrías de nuestro ayer Cual flores bellas fue aquel querer Que no pudo ser triste recordar Tú me entregaste pleno tu amor Y yo mi vida toda te di Porque es que tanto después sufrí Porque en el vertigo estás de dolor Música Música Y se armó una discusión Por culpa de una pollera Tómenlas y como quieran No me la van a quitar Yo me la voy a llevar Aunque vengan degollando Vayanse desparramando Que los voy a tantear Esta es la oportunidad Demóstrale que la quiero Yo soy un paisano entero Y no me la han de sacar Yo me la voy a llevar Les guste o no les guste Cuando la cincha le ajuste Todito han de disparar No me pise No me empuje No me agarre No me toque Ni que nadie se me arrime Que los voy a pelear Dejenlos y que el reto Si con la alpargata Me sobra lecho tierra Por los ojos Y los voy a castigar No creas que por una guampada Me pongo a bochinchear Porque me van a empujar Si soy un hombre consciente Yo sé andar entre la gente Y bailar en sociedad Y no porque sea decente Me van a facilitar No me va a buscar No me va a buscar Me acuerdo cuando esa tarde venía volviendo al rancho Fueron tres o cuatro días de tomar bastante bien Pero la suerte no es completa cuando un pobre se divierte Por escapar de la perrada casi quedo abajo el tren Esquive el montón de fierros que derechito se me venía Si me agarra y no es por fía no me deja una parte entera Pero el hombre que despierto no sale desprotegido Un berijero apretado al cinto y en el cogote clavado que ahí lleva su gomera Música 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 Volveré a esas viejas calles polvorientas de soles ardientes quemando mis pies Y andaré sus tardes de arroyos chicharras con el dulce arrullo de solapa y miel Música Pintaré mis dedos con las moras dulces que hay en el recodo cerca del Ramblón Y en las aguas mansas de aquel arroyito volveré al recuerdo de un tiempo mejor Sentiré el concierto de alegre escaladria y el silbido macho de algún cardenal Veré como el sauce se moja las trenzas en las quietas aguas de aquel manantial Música Solo apatorcas y andas en los montes con tu ronco arrullo a nadie asustás Música Déjame que vuelva de nuevo a mis siestas para ser niño una vez más Y en esos misterios que tiene la siesta camacho y solapa dulzuras de miel Sombra de sausales arroyos chicharras a mis tiempos niño sabré devolver Sentiré el concierto de alegre escaladria y el silbido macho de algún cardenal Veré como el sauce se moja las trenzas en las quietas aguas de aquel manantial Música 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 Como el Juan del Guayán con alma de dos hileras En lugar de un corazón te late una verdulera Te llamó el pueblo Cachencho Y por ser de ese lugar Para que no mueras chimbo te bautizó federal Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su nombre Un pueblo te ha puesto el nombre y te prestó su apellido Oh Cachencho Federal Que suerte tenés ya amigo Que se abracen a tu tierra raíces de Neandubay Para que cante entre ríos con Cachencho Federal Nunca dejes de tocar ni te cambies de apellido Que al nombrarte federal te estoy nombrando entre ríos Música 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 Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Y por una sola fiesta me dudé con el patrón Que me dijo parrandero Que me dijo parrandero no me pisa en el galpón Que me dijo parrandero no me pisa en el galpón En una bailanta con acordeón Ante la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Música Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación Música A mí que sembré su campo Mi pobreza y mi sudor A mí que sembré su campo Mi pobreza y mi sudor En una bailanta con acordeón Ante la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón Aramos dijo el mosquito Al voy que rompe el terrón Aramos dijo el mosquito Al voy que rompe el terrón Y en una bailanta con acordeón Ante la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Música Mucho hablar de obligaciones Nada de farras peón Mucho hablar de obligaciones Nada de farras peón Usted que vive a cacundas De los pobres como yo Usted que vive a cacundas De los pobres como yo Y en una bailanta con acordeón Ante la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Y en una bailanta con acordeón Ante la luna con el sol Por una noche no fui peón Hombre volví y en eso estoy Música 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 Música